Doña Mayela Fallas acudió a extra noticias porque su corazón de madre no le deja de doler por no saber el paradero de su hija de 13 años, Caloa. La menor de edad, la cual se encontraba en un albergue del PAN y en Coronado, se fugó de la institución con el novio. Desde el viernes pasado y hasta el momento la angustiada madre no sabe dónde se encuentra. Lo que más indigna a Doña Mayela es que a ella le quitaron la custodia de la menor porque en el PAN y la iban a cuidar bien. Sin embargo, la madre denunció que en esa institución de atención a menores, lo único que hacen es darles de comer y un techo. Desde que el PAN tiene a mi hija, mire, mi hija tiene libertad de entrar y salir del albergue a la hora que a ella se le antoje. Yo hablo al PAN, llamo al albergue y pregunto que por qué mi hija sale y entra a la hora que ella quiera. Y me dicen que eso no es problema de ellos, que eso no tiene que ver con ellos. Doña Mayela y su familia son vecinos del cantón de Huecoechea y le quitaron a la niña de 13 años debido a supuestos maltratos denunciados por la misma menor. La madre de Caloa aprovechó las cámaras del corazón de la noticia y le mandó un mensaje a su hija. Caloita, por favor, mi amor, yo soy su mamá. Usted sabe, mi amor, que en casa nadie te ha maltratado. Siempre te hemos dado todo el amor y toda la protección que usted siempre ha necesitado. Por favor, mi amor, regrese a casa. Mayela culpa al PAN y por la fuga y desaparición de su hija y llegará hasta las últimas instancias debido a que estaba al cuidado de una institución cuyos funcionarios, se supone, deben cuidar a los menores que son sacados de hogares conflictivos. Yo voy a hacer todo lo posible, pero ellos tienen que pagar porque ellos me quitaron a mi hija supuestamente para protegerla y nada están haciendo. Si usted ha visto o conoce el paradero de la menor de 13 años, puede comunicarse al número de teléfono 2529-2279. Gracias por ver el video.